Gracias por continuar en sintonía en este programa Justo a Tiempo. Y aquí estamos con la sección favorita, favorita, favorita. A Tiempo con tu país, donde podemos viajar sin consumir combustibles. Señores, estamos conociendo nuestra encantadora isla por todos sus rincones. Pero antes, quiero decirles que esta sección llega a ustedes gracias a Detulita Variedades. Usted puede ver todo lo que tenemos aquí. Jimmy le va a hacer un close-up. Aquí tenemos desde cartera, fíjense qué hermosa cartera, al último guay de la moda. Fíjense, miren esta verde con animal print. Allí tenemos Gucci, Michael Kohl, Kenneth Kohl. Todas las marcas de cartera de calidad y bonitas. Y a un precio que usted no puede imaginar. Tenemos lo que son ambientadores iluminados. Este que usted ve demuestra aquí. Esta es una lámpara ambientadora. Usted le pone la lamparita que va de cortesía. Luego que usted compra la lámpara. Y esto le va a ambientar su habitación, su oficina, su sala. Ahí tenemos los ambientadores. Hay sandalias para playa, perfumes para hombres y mujeres, desodorante, camisas, pantalones. Todo lo que usted pueda necesitar para vestir bien, con poco dinero. Vaya Detulita Variedades. ¿Dónde? En la Manzana 38 de la Ensanche Quisqueya. Algo adicional. Si no tiene tiempo de ir, pues le dan el servicio a domicilio. Le llevan la mercancía a su casa o a su oficina. Solo tiene que llamar al 829-713-3431. Anote bien. 829-713-3431. Tulita Variedades. Señores, y ya vamos al grano. Vamos a seguir conociendo nuestra historia para disfrutar mejor nuestro país. Recuerde, debe amar sin medida. Porque el amor es el sentimiento que hace mejor a quien lo da que a quien lo recibe. No se mueva. Disfruta este contenido porque ya estamos en su quinta entrega. Y después de esto, venimos con los cumpleaños de Justo a Tiempo. No se mueva. Toda la isla se resume en los bancales del mercado. El ron marca el paradigma de los sabores fuertes antillanos, dulce y ardiente, mientras las brillantes frutas son el adelanto de la espesa vegetación que aguarda en los valles del interior. Incluso las profundidades marinas asoman en este mercado gracias a los peces multicolores. Al probar la cocina criolla, el paladar agradece unos sabores que funden lo hispano y lo africano. Una suma enriquecida por el trópico que aporta la variedad sobresaliente de zumos naturales y por el mar con multitud de especies. Pero si los sentidos del recién llegado se van despertando sin concesiones, el oído es el que más trabajo tiene, porque la música y los ritmos afroamericanos acompañan al dominicano toda la jornada. Incluso está presente en los partidos de Beifold, el deporte rey, que ha dado numerosas figuras para la liga norteamericana. Cuando las luces se encienden, desaparecen los fantasmas del pasado ante la sensualidad nocturna. En estas latitudes, la vida se semeja a una copa que hay que beber presurosos. Los dominicanos diferencian claramente Santo Domingo del resto del país. Por eso cuando dicen, vamos a la isla, se refieren a salir al campo. Y surge la pregunta, ¿dónde sitúan ellos la capital? Al oeste de Santo Domingo, el litoral mantiene una autenticidad sorprendente. Las montañas fecundadas por el trópico se hunden en el mar Caribe, dejando un litoral abrupto golpeado por las olas. Al margen del desarrollo turístico, el litoral mantiene su fisonomía de antaño, como sucede en las salinas de Puerto Hermoso. Por su complicada orografía, sirvió de refugio a los indígenas que se rebelaron contra la dominación española, cuyo episodio más conocido estuvo protagonizado por Enriquillo, que supuso el último grito de libertad de un pueblo condenado. Los esclavos cimarrones que escapaban de sus amos se asentaron en este extremo occidental de la República Dominicana, cerca de la frontera con Haití. De regreso a Santo Domingo, se vuelve más patente el divorcio total entre el ambiente sosegado de los pueblos y el abigarrado de la capital, cuyos habitantes superan los dos millones. El Santo Domingo moderno se resume en el Malecón, la gran avenida sobre el Caribe que centra la vida lúdica en las inmediaciones de los hoteles. Fue a finales del siglo XIX, cuando la ciudad creció fuera del perímetro de las murallas, y lo hizo siguiendo el trazado en retícula del barrio colonial. La estatua del predicador Fray Montesinos, defensor de los indígenas, marca el inicio de un nuevo paseo a orillas del río Ozama. Al viajero, el carácter abierto de los dominicanos le facilita la vida. La comunicación surge más allá de las palabras. Hablan las manos y habla el cuerpo. La música los envuelve y la vida tiene un sentido colectivo. Para intentar entender las claves de una sociedad tan compleja y mezclada, sirve el célebre dicho, blanco con indio, melancolía. Negro con indio, rebeldía. Blanco con negro, alegría. Y esta última unión es la más significativa en la sociedad dominicana. La jornada termina y el bullicio dulzón de Santo Domingo se abre a la melancolía del atardecer, que el Caribe convierte en un gran espectáculo. El vitalismo está presente en cualquier parte. Todo es posible, porque la suerte y el cambio de fortuna inunda la vida de los dominicanos. El casino pone un punto de sofisticación muy al gusto del turismo internacional. El tiro de liberación y el Señor del control La República Dominicana ha terminado por convertirse en el dorado que buscaron los primeros colonizadores. Las minas auríferas han sido sustituidas por las arenas doradas de los 1500 kilómetros de playas, entre las que se encuentran algunas de las mejores del mundo. Un respeto a la naturaleza que responde al concepto de lujo más exigente. Arquitectura que no supere en altura a las palmeras, playas sin agobios ni contaminación, y un equilibrio perfecto entre la silenciosa calma y la diversión bulliciosa. Más o menos, todo lo que falta en los países de origen de la clientela. Una nueva sociedad, la del ocio, ha colonizado buena parte del litoral, conviviendo con un mundo rural, cuyas exportaciones de azúcar, café y banano han dejado de ser la fuente principal de ingresos del país. La geografía del ensueño se inicia en la costa oriental caribeña. Entre los ríos Dulce y Chabón, se extienden las 2800 hectáreas donde la ciudad azucarera de La Romana se alza como la capital de ese paraíso de palmeras y playas, que despierta de inmediato la sensualidad del viajero. El emblema del desarrollo turístico dominicano se concreta en la Casa de Campo, un resort que ha mantenido desde su fundación el respeto absoluto al medio físico. En esta Casa de Campo, su cliente la disfruta de habitaciones que son mansiones, playas privadas, dos campos de golf, cuatro campos de polo y toda una serie de instalaciones que lo sitúan a la cabeza de los resorts más sofisticados. ¡Volta! 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 Gracias por ver el video.